Hola, soy Erick Pizzer, soy fotógrafo. Hola, soy Diego Zúñiga y soy diseñador de ropa de hombre. Hola, soy Alejandra Seves, diseñadora de accesorios. Y estamos aquí los tres reunidos para hacer una sesión de fotografías super padre, con ropa de hombre, accesorios de hombre y tres modelos guapísimos. ¡Suscríbete al canal!